Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa de las 500 millas de Indianapolis 2023 Bueno como sabemos el próximo día 28 de mayo de 2023 será la versión número 107 de las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirle que como sabemos es la competencia de automovilismo más antigua del mundo como todos sabemos y bueno como sabemos se correrán precisamente donde siempre ha sido desde el año 1911 en el Indianapolis Motor Speedway precisamente en el óvalo de ese mismo trazado y bueno y también quería decirles que no sé exactamente por quién voy a apostar para esta versión 2023 de las 500 millas de Indianapolis pero estoy anhelando tal vez estoy anhelando apostar por Fernando Alonso en algún momento cuando termine con su segunda etapa en la Fórmula 1 precisamente tal vez para el año 2025-2026 apostar por Fernando Alonso para que pueda ganar esta competencia y obtener así su ansiada triple corona que hasta el momento el único que ha obtenido la triple corona es el inglés Graham Hill como todos sabemos y bueno así que yo ya estoy anhelando en algún momento ver a Fernando Alonso corriendo las 500 millas de Indianapolis para ganar la triple corona y una vez que ya termine con su segunda etapa en la Fórmula 1 después de terminar su contrato con el equipo Stone Martin y tal vez ser el segundo en obtener la triple corona después de fallar en sus dos últimas participaciones en 2019 y 2020 y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao